Por ende, hoy aprenderemos la diferencia entre estudieren y lernen. Estas palabras son muy fáciles y confusas a la vez. Pero, para que nunca te olvides, debes recordar que lernen es una palabra general y significa aprender o estudiar. Por ejemplo, ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne flötespielen. Ich lerne flöte spielen. Ich muss heute lernen. Ich muss heute lernen. Ich muss heute lernen. En estos casos, puedes usar lernen. Mientras que studieren se refiere específicamente a estudiar en la universidad. Por lo tanto, si vienes a Alemania a estudiar una profesión en la universidad, Puedes decir, ich studiere in Deutschland. Ich studiere in Deutschland. Ich studiere in Deutschland. Te queda claro la diferencia. Te leo en los comentarios.